La Clave te escucha en estos 10 años de aniversario, nos puedes escuchar a través de la 92.9 FM, ver a través de nuestro canal de YouTube, que es Radio La Clave, a través de RadioLaClave.cl, a través de todos lados, Estela, ¿cierto? Twitch, también, en Instagram, hasta en LinkedIn estamos. Radio La Clave, en LinkedIn también, ¿cómo nos pueden seguir? Por Radio La Clave. Radio La Clave, en todos lados, en toda nuestra plataforma. Oye, muy fácil. Y nosotros tenemos que contarte, bueno, un abrazo a Rodri también ahí, que está en la presentación. Ya mañana vuelve nuestro queridísimo Rodrigo Hurtado. Y, por supuesto, te queremos recomendar que en Fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Saborizaludo en cada gota, con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Hashtag, qué rico fructo. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctalos en Fructo.cl o llama al más 56973864430. Y como mencionábamos antes, Fran, lo importante es que hacer ejercicio. Te cuento que hacer ejercicio al aire libre y disfrutar de momentos únicos entre árboles, senderos y hayas verdes, reconectarte con la naturaleza y recargar energías, son los panoramas perfectos este otoño en el Parque Metropolitano de Santiago. Parque Met te invita a disfrutar con tus amigos y familia el pulmón verde de la capital. Para más información, visita las redes sociales arroba parque met mimbu. Buenísimo. Y también nuestro invitado ya tiene su café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste y con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a caféamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati. Amati, la cualidad de un café fresco en italiano para ponerle colores, por supuesto. Oye, siendo las 10.39, nosotros tenemos que hablar sobre el grooming, lo que pasa en el mundo de los videojuegos, lo que pasa en el mundo en línea, que muchas veces siento yo que las familias chilenas no estamos tan pendientes de lo que ocurre quizás detrás de las pantallas. Y para conversar de esto y más, tenemos un experto. Y algo preocupante, sobre todo ahora considerando a la edad que los niños empiezan a jugar en línea, distintos juegos que tienen contacto directo con personas completamente extrañas. Están mucho más propensos al grooming. No solo el juego, sino que el chat, hay conexiones con gente de diferentes países. Bueno, vamos a preguntarle todos los detalles a Fernando Guzmán, director de contenidos de eSports en NexoPlay, que es una plataforma de eSports chilena que lleva más de cuatro años al aire y en diversas plataformas. Fernando, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. De partida, para quienes no saben, ¿qué son los eSports? A ver, los eSports por definición son la rama competitiva de los jueguitos. O sea, piensa que los videojuegos hoy en día ya son una forma de medirse en cuanto a habilidades, motrices ya podríamos decirlo, y de estrategia también, de organización de equipo. Y así es como han llegado a ser una competencia tan atractiva que se está transformando también en un deporte. En muchos países esperemos también que cada vez en más países se pueda ser reconocido como deporte, con federaciones, con equipos conformados, con toda una parafernalia comunicacional bien importante y que, bueno, en NexoPlay hemos querido aprovecharla también para hacer puntos importantes en ciertas cosas con las cuales es bueno tener cuidado con nuestras familias, con nuestras familias. A mí me queda súper claro, pero te voy a pedir bajarlo un poquito más, porque el concepto de eSports ya es muy reconocido, incluso en Chile tenemos competidores súper buenos. Pero yo estoy pensando para mi mamá, de sesenta y pocos años, que para ella los videojuegos son Mario Bros. Sí, para que cualquier persona en la casa lo pueda entender, a ver, es como que hiciéramos una competencia de quien termina Mario Bros. más rápido. Ya, y ganan premios por eso. Claro, o quien hace más puntito en el Candy Crush, por ejemplo. Eso ya es mucho más medible. Y como están en competencias, sí o sí, en lo eSports, estás conectado con otras personas. Claro, existe la movilidad de jugarlos en línea, también existen grandes eventos donde esto se juega de manera presencial. Hay distintos niveles, por decirlo así, en los cuales tú puedes competir. Ya, y no es solo para los centenials. No, no, no. O sea, hay gente de todas las edades que tiene que ver con esto. De hecho, escuchaba hace un momento atrás que hablaban acerca de la Fundación Las Rosas, conocido mundialmente el hecho de un equipo de eSports de personas de la tercera edad, que sin, claro, buscando nuevos horizontes ya en una etapa de sus vidas en que creen que lo han hecho todos, resulta que encontraron también la posibilidad de convertirse en un equipo de eSports profesional. Y hubo un equipo de eSports que está compuesto principalmente por personas de la tercera edad. O sea, no hay nadie que está ajeno a poder ser parte de este mundillo que es tan interesante. Mi abuela estaría feliz en un campeonato solitario. Se la pasa todo el día jugando a solitario. Yo creo que en un campeonato, sí. Hay campeonato de eso. Los eSports han llegado hasta tener campeonatos de Excel. ¿De Excel? De Excel. ¿Quién termina fórmulas de Excel o quién crea planillas dinámicas en un mejor tiempo, con mejor rendimiento de esta planilla? Y como cualquier deporte, pues ganan lucas. O sea, puedes ser seleccionados. Claro, por supuesto, sí. Existe la posibilidad. En la medida en la que uno se pueda conectar bien. Esa es la gracia que nos permite hoy en día, está como el nombre del programa, de la global, pensar en que somos habitantes de un mundillo aparte que es este internet y que nos permite no tener límites con quien podemos llegar a conectarnos. Claro. Y bueno, y ahí también empiezan las dudas. Porque cuando yo empecé a conocer a mis amigas, me decían, no, es que tengo un hijo que es niño rata. Este cabro es niño rata, está todo el día ahí metido jugando. Y yo chuta ya y hablaba con otros cabros y yo lo saludaba por el micrófono y le decía, hola. Y yo le decía, ¿quiénes son? No, no, no cacho. No me sé todos los nombres y todo. Uno empieza a dudar. Uno ya que es de otra generación o que no estaba quizás más involucrado en este mundo. Uno dice, pero ¿con quién está conectado? Esto puede ser un peligro. Claro, más que un peligro tomarlo con esa voz de alerta, yo creo que lo más importante que él llamaba a los padres es hacerse parte. Ya. Es más bien preguntar, conversar con sus hijos es fundamental y por lo mismo también entender un poco de este mundo en el cual se está metiendo su hijo. O sea, tengo amigos que son padres y que acompañan a sus hijos en sus sesiones de juegos de Roblox, por ejemplo. Ya. Que es un juego que está pegando mucho en niños preescolares o escolares de básica. Que incluso más que el Minecraft, que es más conocido comercialmente, pero en el caso de Roblox se da más porque la interacción social es mayor. Y tú tienes que pensar que todo videojuego en línea, a fin de cuentas, es una red social. Y como tal, es una extensión de nuestra capacidad de comunicarnos y nos puede llevar a tomar contactos con personas que no necesariamente pueden ser agradables. Si eso para nosotros como adultos puede ser complicado, imagínalo en el caso de un menor que puede estar en riesgo de alguna conducta inapropiada por otra persona. Ese es el llamado finalmente, tomar atención a esos posibles peligros. No verlo tan terrible como un gran peligro, sino que más bien algo de lo cual hay que hacerse cargo. Y en ese sentido, ¿cómo se puede prevenir el grooming? ¿Hay quizás como en las configuraciones, algunos límites para que no se conecten con, en el caso de los niños más chicos, que no entren en contacto con otro tipo de usuario? Yo creo que más que la prohibición, la supervisión aquí es clave. O sea, tenemos, nosotros en Exoplay definimos también toda esta comunicación que estamos haciendo en torno al grooming con cinco tips, por decirlo así, para que fueran parte de conductas apropiadas. Pero la definición del grooming, la base como tal, ¿qué es lo que abarca el grooming? A ver, el grooming abarca principalmente lo que es la intención de una persona que tiene malas intenciones a través de redes sociales, de ir y generar lazos con personas que puedan llevar algún tipo de abuso. Ya, perfecto. Ese es principalmente, porque hoy en día el abuso puede ser desde el plano psicológico hasta ya cosas que pueden generar otro tipo de conductas mucho más cercanas. O sea, no podemos pensar que esto tenga características necesariamente del contacto físico con una persona, sino que también hay un desgaste psicológico de los niños que pueden estar expuestos a esto y al que es importante tomar atención. Yo creo que es importante eso porque pasa mucho en los juegos en línea que hay mucho insulto, mucho ataque directo. Sí, quizás el tema de los insultos no tiene que ver tanto con el grooming, sino que más bien es esto de ir generando redes de contacto con menores de edad que pueden resultar vulnerables finalmente a personas que tienen otra experiencia de vida. Y ahora esto tiene un nombre porque también ayer yo veía la noticia de que vuelve Jao, que yo soy de esa época, de Jao, y el miedo de mis papás, o sea, me tira el carnet al piso, ya sí sé, pero me encantó, yo oí la noticia y dije, bien, pero el miedo en esa época era como no te vayas a juntar con nadie, ¿cachai? Como que era como el típico, no te, o sea, si alguien te ofrece un dulce, no lo pesques. Ya, bueno, esto era así, como que también el miedo era que había comunidades que se juntaban físicamente y ahora el grooming abarca mucho más, tiene este concepto y además estamos hablando de que hay personas conectadas en línea, no solo con gente de su propio país, sino que de todo el mundo. Y aparte que en este tipo de juegos se tiende como a formar estas parejas virtuales, que igual es un poco común. Podría llegar a pasar, pero dejémoslo en el plano de la amistad y amistad con ciertos derechos, piensas que los derechos virtuales de pronto pueden ser muy amplios. Entonces, ese tipo de relaciones de amistad, ¿con quién entablan la amistad finalmente tus hijos, tus sobrinos o algún menor? O tu pareja, digámoslo. Claro, ¿y por qué no puede ser una persona, exactamente como tú dices, tu pareja, una persona ya completamente adulta que cae en este tipo de conductas o se transforma en víctima de este tipo de conductas, porque empieza a dar ciertas confianzas que en línea son un tanto complicadas. O sea, es por eso que nosotros hablamos acerca de estar alerta, de estar siempre pendiente de con quiénes está hablando este tipo de conversaciones. Con algunos de nuestros rostros también hemos hecho hincapié en lo importante, por ejemplo, en el tema de los videojuegos. Puedes decir los nombres de los rostros, no hay problema. Toma en cuenta que, sí, ahí Draculín y Bicho han sido parte fundamental también de esta campaña, a través de LinkedIn, lo hemos hecho también a través de las redes sociales de Nextplay, en donde hemos hecho hincapié principalmente que, con respecto al tema de los juegos, es súper importante porque los juegos tienen ítems virtuales. Vamos al Jabo, por ejemplo. Ya, bueno. Pongámoslo en contexto, ya, Jabo. Tú tienes tu casita en Jabo. Sí. Y viene alguien y te dice, mira, yo te podría regalar esa sillita para tu casa. Claro. Porque uno va construyendo ahí su casa en Jabo, para los que no lo conocen. Pero tú me tienes que agregar a WhatsApp. Claro. Entonces, ahí ya rompiste una de las reglas en las cuales deberías tener cuidado, ¿ves? Porque estás dando un nivel de confianza, te están pidiendo algo a cambio, para un contacto mucho más cercano. Y tengo una pregunta genuina, de verdad, no tengo idea. Mira, ahí puede ser el intercambio de un número que eso hace más cercanía. Pero pasa, de verdad, no tengo idea. Esto pasa de que, por ejemplo, te puedan pedir una transferencia, ponte tú. Onda, oye, mira. Claro, ahí estamos hablando de, es otro tema, estamos hablando de estafas. Es un delito, en el fondo. Claro, ya es un delito. Claro, una estafa. Pero pasa en algún, en ciertos juegos más que en otros que, por ejemplo, mira, yo te doy, no sé, estoy pensando en moneditas o lo que tú decís, como más beneficios para tu juego. Y tú me transferirías a Lucas, ponte tú. O sea, a ti se te cayó el carné con Jao, a mí se me va a caer más el carné. Pensemos en los tiempos de Virtualia. Ya. Ya, de gente que capaz en la casa se está acordando de lo que era Virtualia. Ya. Virtualia se hizo famoso por el tema de los funny manies, y esto, quizás, quizás fuimos precursores, Chile fue precursor, la gente de Virtualia, en el tema de las criptomonedas en aquel entonces. Ah, claro, sí. Porque se transforma en una forma de transacción en línea. Entonces, estas transacciones en línea, o cualquier ítem en línea, tiene un valor. Un valor por el tiempo que le dedicas para obtenerlo, un valor por el dinero que pagaste para poder tenerlo virtualmente. Claro. Entonces, claro, las estafas en línea también pueden llegar a ser parte de este peligro, no necesariamente asociados con el grumen, que estamos hablando directamente de conductas de abuso en contra de personas, o más bien del tema de la cercanía que pudiera generar estos abusos. Sí, son cosas diferentes, ya, pero tenía esa duda. Pero a fin de cuentas, insisto, tenemos que tomar a todo videojuego o a cada videojuego con su comunidad en línea, se transforma en una red social. Y estas redes nos permiten tener comunicación con mucha gente en el mundo, como tú decías, sin límites. Entonces, aquí estás extremadamente expuesto. Es una herramienta muy positiva, que puede ser canalizada de una forma muy positiva, pero que tiene sus riesgos y que tienen que ser, a los cuales tenemos que estar alerta. Pasemos a los tips para prevenir el grumín. Hablaba antes del tema del WhatsApp, ahí sería no entregar datos personales. Claro, hay que ser cauteloso, es uno de nuestros primeros llamados. O sea, ser cauteloso en línea con qué tipo de información tú das a conocer. Porque una cosa es que te conozcan por tu NIC en Internet, pero de la misma manera a la que a ti te conocen por tu NIC, una especie de escudo de anonimato, ellos también tienen ese escudo de anonimato. Y tú no sabes con quién estás hablando. Claro, claro. Entonces hay que ser cauteloso con quienes establamos estas relaciones. Y hoy en día, también hay peco de inocente, hoy en día, porque en la época de Jao, uno se ponía, no sé, Francita Bella, un, dos, tres. Entonces, ¿ahora se usa el nombre propio o se sigue usando así como nombres ficticios? Es que es normal que se utilice por una cuestión de tamaño, de espacio y caracteres. Ya, perfecto. Es ocupar menor, es ocupar un NIC. ¿Y la vez por tema de seguridad? No sé si por un tema de seguridad propiamente tal, sino porque precisamente por un tema de identificación en línea, uno busca una palabra más corta. O sea, más entretenido también. Claro, claro. Yo soy Fernando Guzmán en la calle, pero en Internet soy Jerry, por ejemplo. Ya, mira, ya. Entonces, es la forma en la que te van conociendo en línea, para que sea más corto, casi. Esa es la esencia del NIC. Porque podrías ser feña. También, podría ser. Pero tendría una relación más cercana con mi nombre y quizás de pronto no sería tan... Hay gente que hace de pronto acrónimos con el nombre y el apellido y les funciona. Sí, sí, sí. Pero, a fin de cuentas, como te decía, es un escudo, a fin de cuentas. El poder tener un NIC y no revelar tu identidad completamente en línea también te puede servir como una medida de precaución. De todas maneras, ya también. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, es súper importante educar. Educar a nuestros cercanos. Aquí no pensemos solamente que esto es labor de los padres. Muchas veces los padres, por temas laborales, están ausentes. Y le entregan el celular al niño como ya, toma, entretente ahí. Y el chico se pasa horas mirando TikTok, mirando Instagram y tú no sabes que está mirando. Deberían enseñar esto a los colegios, yo creo. Aquí hay un vacío súper importante, una tarea pendiente. Y nosotros como el Exoplay lo tomamos porque es parte también de nuestro quehacer. O sea, si bien es cierto, nosotros hacemos torneos, hacemos eventos con marcas, generamos contenido para nuestros canales, también tenemos que tomar en cuenta que dentro del ecosistema en el cual estamos envueltos, hay mucho menor de edad que está en riesgo, por decirlo así, ante este tipo de conductas. Por lo tanto, educar es fundamental. Nosotros como medio de comunicación tomamos esa aposta y decimos ya, ok, nos vamos a hacer parte. Pero también el llamado a los papás en la casa, a los tíos de la casa, al hermano mayor. Claro. Con atención, claro. Así como estar supervisando mientras juega. Sí, no es necesario tampoco estar encima porque de repente eso también genera una sensación de rechazo de parte. Pero sí tener una atención de con quién, quiénes son sus amigos en línea. Los conoce en persona, se ha juntado con ellos, tiene planes de juntarse con ellos. Claro, claro. Todo ese tipo de cosas son relevantes. Y convengamos que también estar muy encima, qué edad tienen, sí, son buenos datos, estar muy encima también puede hacer que sobre todo los adolescentes, los niños, hagan las cosas escondidas después. Claro, o sea, hay que establecer ciertos límites, pero no necesariamente ser odioso, claro. Porque a fin de cuentas genera ese rechazo y ese rechazo a la supervisión puede generar también que los niños digan ya, ok, me lanzo, con mayor razón. Recordemos que lo prohibido muchas veces también está. Tal cual. La tentación a ir y entrar a este tipo. O en la casa de un amigo, de un compañero, ahí sí hacer este tipo de prácticas donde no hay quizá un cuidado mayor y en la casa ahí como que, bueno, aquí no puedo porque me censuran y al final eso es mucho más peligroso. Yo tengo una pregunta ahí respecto a los ámbitos legales. El grooming, ponte tú y yo, ¿puedo denunciar a la PDI por grooming? Sí, sí. Ya. Se puede denunciar, se puede denunciar. Y ahí se denuncia una alta cerca. La PDI tiene un área que específicamente para... Cibercrimen, que vendría siendo, sí. Exactamente, o sea, esto es denunciable como un cibercrimen. Perfecto. Entonces, sí existe un nivel de cierta protección. Ahora, ¿cuál es el tema? Podría llegar a ser investigado, pero ¿cuál es el tema? Y aquí es donde viene nuevamente el llamado a la supervisión. ¿Cómo lo pruebas? Claro. ¿Ves? Entonces ahí es donde tienes que entrar. Porque normalmente no queda registro de esas conversaciones, ¿o sí? O las personas que ejercen este tipo de conductas muchas veces borran estos registros. Ajá, o lo que tú decías, con el nickname no tenemos la identidad exacta de la persona. Entonces está este blindaje del anonimato que te puede permitir hacer ciertas cosas. Es por eso también hablarlo directamente con las posibles víctimas de grooming es súper importante. O sea, hablamos de educar, hablamos de establecer límites, pero también tenemos que hablar de comunicarnos abiertamente con quienes pudieran llegar a ser víctimas de grooming. O sea, que son nuestros hijos, sobrinos, hermanos menores. Hay que decirle las cosas tal cual son. Mira, aquí tienes una herramienta. Este computador te va a abrir las puertas del mundo, pero ojo, ¿a quién le abren las puertas de tu mundo? Y eso es muy difícil también porque en general el que le va a decir eso no tuvo la misma, no tuvo esas herramientas. O sea, nosotros, incluso nosotros mismos, no era que teníamos el mundo tan abierto. No, de hecho, hace unos días atrás me encontré en TikTok que hablaba acerca de eso mismo. O sea, los que estaban en la generación de los 30, los 40, vimos morir el cassette y vimos nacer el CD, luego la internet. Digo, esta cuestión fue explosiva. Muy rápido. La forma en la que se desarrolló finalmente las tecnologías de la información terminaron tomando a muchos de nuestra generación por sorpresa. Claro, no lo vivimos tal cual. Claro. Entonces es difícil educar en base a algo que tú no viviste igual. Por lo mismo. Pero hay que informarse. Exacto. Y está la responsabilidad también de los medios de comunicación que nos dedicamos a esto de ir y educar a nuestros pares. Por supuesto. Ahora también que se vienen las vacaciones de invierno, asumo que estas cifras de grooming tienden a aumentar, ¿o no? Me imagino, me imagino. No tengo alguna cifra en particular como para poder hacerte una referencia, pero evidentemente el tiempo en línea de los chicos va a aumentar. Claro. Entonces, por lo mismo, el nivel de supervisión también debiese aumentar. O sea, hay que tomarse el tiempo. Y esto independiente si es vacaciones de invierno, si es un fin de semana, si hay un fin de semana largo, si solamente es el rato que estás después de clase. Yo tengo un sobrino que tiene 11 años. Ya. Y a mí me parece alarmante la cantidad de tiempo que pasa en el celular. ¿Cuánto? ¿Más o menos? ¿Todo el día? ¿Todo lo he visto el día? No, no, no todo el día. Pero hay momentos en los cuales le pasa en el celular y él puede estar una hora escroleando. Claro. Entonces, tú dices, bueno, de pronto, y con lo fanático que soy yo de las tecnologías, digo, de pronto él no debería tener acceso. O sea, mi visión personal, muy personal, es que un niño no debiera tener acceso a este tipo de tecnología hasta los 10 años y de ahí para arriba. Y de hecho, supervisado y medido. Afortunadamente también, bueno, mi hermana es educadora de párvulo. Entonces, ella también le establece límites con respecto al uso del computador, al uso de los jueguitos. Pero no es la realidad de todas las familias chilenas. Exactamente. Y ahí es donde nosotros tomamos la posta y decimos, bueno, esto hay que comunicarlo, hay que hacerlo ver y es por eso también que hemos desarrollado esta campaña. De todas maneras. Oye, Fernando, muchas gracias por contarnos todos los detalles del grooming. Como decía la Estela, muy relevante, sobre todo para esta fecha de vacaciones de invierno. Yo creo que es la mejor instancia para conversarlo. Sí. Por supuesto. Así que, por supuesto que queríamos hablar de esto aquí contigo y abrázanos ahí a todo el equipo de Nexo Play. ¿Dónde los encontramos? En las diferentes redes sociales. www.nexoplay.com, por supuesto, como nexoplay-tv en todas las redes sociales. No solamente van a ver la campaña de grooming, evidentemente, van a ver muchas de las cosas que hacemos. Activaciones, hacemos programas, contenido digitales, pero siempre nosotros educando y comunicando con una responsabilidad. Sabiendo que somos parte de un ecosistema en donde hay gente que necesita también atención más que entretención. Muy importante, hicimos match ahí entre medios de comunicación. Fernando Guzmán, director de contenidos de eSports en Nexo Play. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Quedamos tiquita acá. Sí. Ahí ya. Aprendimos harto. Expertos en grooming. En grooming. Oye, Estela, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Feliz de haber estado acá. Ay, feliz. Lo pasamos súper bien. Y ahora viene Emprender Esclave con el equipazo completo. Gracias por estar. Cuídense de la lluvia, de los fríos, de todas las cosas. Que estén bien. Chao. Chao.